El América es el primer lugar El primer amor, el amor que nunca se olvida, el que siempre está ahí, el que siempre nos llama y ahí lo encuentra uno. Ese es el América. Es una pasión que nos mueve a todos por dentro y que no sabemos explicar. ¿Qué significa amor? Pasión. América es la pasión de un pueblo, es el equipo más sufrido, pero que también da más alegrías a sus seguidores. América te cambia todas las semanas, América te pone a ayudar desde que te levantas hasta que te acostas. Todo esto que decimos todos cada ocho días, cada quince días es sentimiento puro. América para mí es una pasión, es todo. Después de todos y mis hijos, América. Es una forma de vida. América es pasión. América es fútbol, América es ciudad. Es la historia de un deporte. Es la cultura. También América es mi vida, no es todo, es una pasión. Es como parte de mi familia. Todo en la vida. Me parece que todo se vale la vez. Me parece que todo se vale la vez. ¡América! 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 ¡América!